Muy buenas chicos, ya estamos aquí Un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, hoy os traigo una partida jugando en arena, en tríos Que bueno, salió una partida bastante guay Eh, bueno, estoy dándole bastante caña En directo en Facebook, pero No estoy subiendo apenas vídeos, ya lo sé A ver si me pongo las pilas y empiezo a subir Pues como antes, ¿no? Prácticamente a diario vídeos Pero bueno, voy a intentarlo Durante esta semana, a ver si lo consigo Pero bueno, eh, os dejo con Con esta partida, que la verdad que es una pasada Así que nada, espero que os guste No, 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 no No Sí, aquí, on me Vale, lo veo 33 Cracket Tengo peña aquí también Le tengo on me, muerto On me, on me, on me Estoy subiendo Me están disparando desde donde veníamos nosotros Cracket Cracket Está un tiro Me ha caído un pavo en la boca Tico, me ha caído un pavo en la boca Tengo un pico en mí Oh my god, es paz legendaria tú Muerto el último Muerto Vale, vale ¿Qué tenía aquí, has dicho? Es paz legendaria tenía Y lo he matado en una Corredera gris ¿Quién quedamos aquí arriba? Sí, quedamos Aquí, aquí mejor Aquí, aquí Una casa, una casa Están subiendo, están subiendo Me ha disparado un pampazo desde ahí Vale Muerto 71, 49 Lo tengo encima mía ¿Qué hace? ¿Está muerto? Está muerto Me ha robado ahora Aquí tiene dos tochos Más peña volando aquí Uno solo, eh Solo veo a uno Oh Oh my god ¿Cuántos has quitado? Sí, es 80 De tan lejos Yo digo, 120 y pico No creo que Me le haya quitado Está muy low Tengo 500 balas Si queréis, eh Le explotó la casa Se ha ido 500 balas Si queréis 70 de atrás Están muy separados Este, este Que subes 33 Vamos a por él Vamos a por él 27 49 Al de debajo Cracket Vamos, vamos a por el de debajo Vamos a por el de debajo Por el de debajo Está tirado con cama Están pinchados, tío No, déjalo, déjalo Estamos perdiendo el tiempo Un tiro, un tiro, un tiro Este Vale, vale Spameale Spameale Está muerto, está muerto Vale, tiene camas Me llevo el lápiz Son dos estos, eh Solo Cracket 36 white ¿Qué me está pasando con el revolver? 35 white más Se va nadando, se va nadando No, ese no es Es ese 32, al que nada 32 más 24, cracket 32 Disparad a la de rosa Que es la que está jodida Muerto Muerto 24 Muerto, buena, buena, buena Nos queda la jodida O sea, la que está más low ¿Pero está aquí o dónde está? Vale Está bien, no, no, no Se va con ancha Se va con ancha Está muertísimo Muerto, muerto, muerto 24, buena Buena, chavales El láser este Es que es una locura, tío Es súper preciso ¿Qué debería hacer, eh? O ni, ven O ni, o no O ni, o no ¿105 a 1? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Subo Voy Aunque es que nos van a cribillar Los de fuera Me suben Ah, no 120, 120 Zona, 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 zona Dogger, zona Ya, ya Muerto Lo tiro para zona Porque Vámonos ¿Alguien de vosotros me iba a aspar? Es mí, es mí, es mí Hay gente Vale, me estoy curando Vale, estoy en zona Los tengo debajo mía, eh Tenéis, tenéis cura guay Tenéis cura guay Tenéis cura guay Ten cobro, ten cobro, ten cobro Ten cobro Ya tengo rubio, con rubio Ya tengo rubio ¿No he muerto? Estoy contigo rubio ¿Quién? Muerto, muerto, muerto Es que no podía, no podía cerrar Cerra, cerra, cerra Amplío por aquí Para que sepiense en que estoy aquí Un segundo Oh, no, no Vale, sí, sí No ¿Qué pasa? Espera, espera, voy, voy No, ya está, ya está Estoy bien, estoy Vale, vale, vale Estoy El arbusto este ha molestado un poco, eh Yo lo quitaba No, no, no Vale, eh No, no, no Ahí spas por aquí, eh Aquí tenéis más match, eh Eh, tenemos algo Tenemos rollo Algo Cuidado, cuidado, cuidado Se mete, se mete, se mete Reventado Muerto, ¿uno? Muerto Eh, chicos, tenéis que curarme, eh La zona viene No quiero que me carguéis Eh Muerto, 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 muerto Corre, eh Si revivo, os vayó Solo puedo revivir Sí, sí, sí ¿Me podéis cargar? Sí, sí, sí Si, pero rápido, eh Tiene que ser Buah Instantáneo Buah, esto no es nuestro Mierda, muero Corre, corre, corre Corre Oh, te tiro con el gancho Nah Nah, es bueno Es que si no, es más rápido con esto No, pillamelo, tío Vale, voy full, eh ¿Tú vas full? No Ah, es que me Voy un botí aquí No, tengo, tengo Solo podías elegir a uno Mira, es que era eso ¿Me da tiempo a Echarlo? Sí, me da tiempo, sí Bueno, me lo he hecho yo también Buah, esta zona no me gusta nada, tío Además que tenemos que bajar, eh Cuidado que estaban ahí arriba Vale Y creo que aquí debajo también hay peña Sí, sí, sí Estamos en zona En zona estamos ya No tengo casi más al final He tenido que salir corriendo Toma, toma ¿Qué tienes? Solo metal Solo metal Toma, toma No, ya está, ya está No, 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 pillo, pillo, pillo Ah, que me traigo a su poca Sí, sí, sí Enfrente vigente Sí Tengo tochos, toma No, nos ha cerrado nosotros, eh Voy pillando altura Viene, viene gente por abajo, eh Sí, sí, sí He escuchado Reventao, blanco Buena No lo he matado yo, ¿pero? Tengo otro aquí, eh Remata, remata Sí, viene, viene, viene más Yo de vosotros subía Sí, 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 vamos para arriba Cuidado Rubi, tienes miedo que todo de mal ¿Me han dado? Vale, me tomo un tocho Le he quedado un tocho más llano, ¿no? Sí, uno más Sí, le he quedado uno Vale, vale, sube, sube, estoy un poquito a la altura A ver si nos llevamos a alguna aquí Mira, 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 están ahí 24, 36 Hostia Ahí va Hostia Ahí hay grieta y arriba porque No, no hay grieta, no sé por qué Porque van para allá No sé, pero hay que meternos en zona, ¿eh? Sí, 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 estamos en zona Pero lo que... Es que no entiendo por qué Se han ido para atrás, para allá Es verdad Mira, 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 mira Sí, sí, sí Creo que llevan franco, creo, ¿eh? Sí, 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 sí Está pintando A ver aquí He hecho un vistazo 37, 38 Hay que ir para allá Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Sí, sí, elástica Nos queman, nos queman ¡El del bolón, el del bolón! Qué pesadilla de pavo, ¿no? Eh, chicos, yo de vosotros bajaba Marca zona, doggle, marca zona Nada, nada, sí, vamos a ir Es arriba, es allí Detrás del faro es Hostia, ¿tienes algo de rotación? Camas elásticas, ven Ven, 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 ven Nada, lo van a robar un pelu Dime que ha saltado No, 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 pero da igual Da igual, da igual Tienes tu high Si lo holdeas bien Sigo antigo, sigo antigo No, no, no Eh, arriba mía Lo tiro, lo tiro Tíralo, tíralo, tíralo Sí, 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 exacto La pared Le pillo, le pillo high No No, no, no Marca, baja, baja conmigo Con cama, con cama, con cama 150 ¡Qué buena! Muerto Se ha ido, se ha ido No sé Vale, está ahí Ha matado a alguien Eh, cracket Cracket Crackadísimo ¿Tienes alguno? ¿A mí? ¿Aquí arriba mía? ¿Estás en el high, tú? No Voy a tirar cama No, 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 no No tenemos high No tenemos high Ahí hay otro Mierda, que no me he quedado más Cámonos Estoy indo encima, eh Sí, 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 cuidado No, le he dado yo, eh Hay que bajar Sí, sí, sí Lo tengo, mi cubo, mi cubo Vale, muerto Tengo mucho más, eh Mucho más Y lo tiro, lo tiro, lo tiro ¡Buah! ¡Qué hostio! Pillo, pillo algo de más Tío, que no... Vale, vale Voy full match, eh ¿Quieres? Uno por cada lado Sí, 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 es que va a flipar Vuelve, vuelve No tengo más ¿Para qué? Está bastante low, eh Se le tira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, que queda otro! ¡Abaja! El último está abajo El último está abajo El último está abajo Aquí, aquí, aquí No sale, no sale No sale No sale Buena 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 Buena, vente que tú, güey Me sigo una Buena, chicos Sí, yo estaba guay, yo estaba guay Buena